Emperador Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a sol La que en días felices siempre está presente Y gastas su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas No puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a sol La que en días felices siempre está presente Y gastas su tiempo solo en complacerme Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran Y gastas su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de todas Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas Gracias por ver el video